¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. En este que es nuestro último programa del año, vamos a platicar de algo muy especial, la fe. Ese eje irrevocable, ese eje inflexible del alma humana, que ha permitido al ser humano llegar hasta muy lejos y que lo ha sorteado en todas las vicisitudes. Pero esta gracia también tiene sus particularidades muy especiales. Para platicarnos de ella, como siempre, está conmigo el Padre Jesús María. Es un arte a Padre. Gusto, pero de nuevo. Gracias. Buenas tardes a todos. La fe, Padre, este es el año consagrado por Benedicto XVI como el año de la fe, a partir del mes de octubre hasta noviembre del próximo año. Y obviamente surge la pregunta más lógica. ¿Qué es la fe? Bueno, vamos a ver cómo lo explicamos este tema sobre la fe, que es muy amplio y pues tal como nos lo ha presentado el Papa en su carta apostólica que se llama Puerta de la Fe, pues nos da varios puntos de vista importantes que nos ayudarán a aclarar esta pregunta pues tan básica y tan general al mismo tiempo. Bueno, vamos a tomar dos puntos de vista. El primero, la fe como gracia y la fe como experiencia, que está unido íntimamente a otra división de la fe, otra visión de la fe que sería la fe natural y la fe sobrenatural. Podríamos decir que se corresponden, pero las dos caen más dentro de la fe sobrenatural. Entonces, la fe, hay una fe que llamamos natural, ¿te acuerdas que alguna vez hablábamos de la religiosidad natural o religiones naturales y religiones reveladas, ¿verdad? Entonces, la fe natural es esa capacidad que un ser humano tiene para creer a alguien o creer en alguien. De tal manera que yo puedo decir, creo lo que me dices. Me dijiste que había un accidente ahí en el crucero del periférico y digo, te creo, ¿no? Pues es una fe natural, ¿no? Y para nosotros, obviamente, que lo que nos importa es hablar de la fe sobrenatural, ¿no? La fe sobrenatural, que es un don para nosotros o una virtud sobrenatural. Bueno, don y virtud no es lo mismo, pero partimos de que es un don sobrenatural que se nos infunde por gracia de Dios, que se nos da como una gracia de Dios y que para nosotros tiene su punto de partida o su momento de entrada en nuestra vida a través del bautismo. Eso hace que también la llamemos virtud teologal o virtud sobrenatural de tal manera que nos da la capacidad de vivir de acuerdo a un estilo de vida que nos conduce a la relación con Dios, nos viene de Dios y nos conduce a Dios, ¿no? La fe. Y pues, de hecho, nosotros en nuestra fe cristiana creemos que esa fe, junto con la esperanza y la caridad, son los tres dones o las tres virtudes que se nos infunden en el bautismo. Por eso, cuando comenzamos el rito del bautismo, solemos preguntar a los padres ¿qué piden ustedes de la iglesia para este niño? Y la respuesta es no sencillamente el bautismo, sino la fe. Entonces, el contenido del bautismo es la fe, esta fe que es un don de Dios. Por eso, el Papa nos dice precisamente en la carta, en el primer número de la carta, sobre la puerta de la fe, como la fe es como un camino que empieza con el bautismo. El bautismo es el punto de partida. Quisiera, bueno, luego lo vamos a explicar también, pero poner de relieve como, además de ser una gracia, la fe es una experiencia. Es decir, que no es simplemente algo que yo lo tengo ahí y más o menos lo recibo y ahí se queda en mi corazón o en mi alma y se acabó, sino que es una experiencia de vida. Es algo que se experimenta, igual que la vida, porque digamos que la fe es como el principio de la vida sobrenatural en nosotros. Y entonces, esa vida, así como nosotros experimentamos la vida natural, pues también nosotros experimentamos la vida sobrenatural. ¿Y cómo la experimentamos? Pues a través de la fe. La fe es lo que nos garantiza a nosotros que nuestra vida sea una experiencia de lo divino, una experiencia de lo sobrenatural, y que esa experiencia, pues no sea agote, no sea una cosa rutinaria, sino que incluso, también como nos dice el Papa, vayamos haciendo una historia en nuestra vida de fe. Padre, esta experiencia de la fe, esta parte que toca a usted, ¿Cómo va, o es aquello que va transformando al Espíritu, que lo va perfeccionando, la experiencia de la fe? Claro, obviamente que para nosotros como cristianos, pues la fe tiene una relación íntima con la vida del Espíritu, con el Espíritu de Dios, más aún el Espíritu de Dios que se nos infunde a través del bautismo, es lo que hace posible en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. So, a medida, por tanto, a medida que nosotros vamos creciendo en la fe, vamos dando oportunidad y libertad al Espíritu para que trabaje en nosotros. A mayor fe, mayor influencia del Espíritu, y a mayor libertad del Espíritu de nuestra vida, también va a ir creciendo la fe. Pero como una fe, como algo en lo que se cree, algo en lo que se piensa, la forma en que el ser humano lo ha ido contemplando con el transcurso de la historia es distinta. El ser humano actual vive y conoce la fe, como en otras épocas, como en una época en que la fe prácticamente lo era todo, como era la Edad Media, etc. ¿O también esta fe se va adaptando y cambiando con el momento histórico? Sí, claro. Bueno, pues, para empezar, la experiencia que nosotros tenemos de nuestra fe, pues era una fe más bien centrada en unos contenidos doctrinales, de lo cual nos habla el Papa bastante, que es muy importante, el tener claros los contenidos doctrinales de nuestra fe. Pero hoy, pues, y con mucha razón, hablamos de una fe hasta cierto punto crítica, es decir, de una fe de la cual podamos dar nosotros razón, no solamente decir, yo creo esto y basta, y tú crees esto y basta, y no cuestiones, no, para nada, pues, existe, o sea, la fe hasta cierto punto podemos decir que es racional, porque tenemos que dar razón de nuestra fe, es decir, que esta fe nosotros la recibimos y luego se va desarrollando en nuestra vida, ¿verdad? De tal manera que si tú me quisieras o me quisieras dar una experiencia de tu fe, sería de diferente manera la que te la daría yo, porque tú has tenido, has vivido tu vida como cristiano laico y yo la he vivido como religioso y sacerdote, entonces, obviamente que es diferente, ¿no? Y entonces, también las circunstancias en las que hemos vivido son distintas, la educación que hemos tenido es diferente, en general nuestros cristianos todavía, pues, tienen esta fe tradicional que decimos, ¿no? Una fe en la cual tú crees porque crees y porque la iglesia lo dice y se acabó, ¿no? Que ciertamente que es muy importante y esa fue la razón por la cual hace unos años se publicó el catecismo de la iglesia para dar, para tener como un cuerpo de doctrina que más o menos, digamos, bueno, esta es la fe de la iglesia católica, o sea, tampoco lo podemos dejar así que cada uno crea lo que quiera, pues, no es justo, no es normal, o sea, tenemos un credo que lo proclamamos en la misa en el cual se enumeran los principales artículos de nuestra fe, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia católica, creo en la resurrección de los muertos, etc., ¿no? Entonces, si hay una doctrina fundamental que basa en nuestra fe, pero hoy quizá lo que más pues nos llama la atención es que esa doctrina nosotros la vamos asumiendo y la vamos aplicando a las circunstancias de nuestra vida, y que no solamente eso, sino que tiene que producir un estilo de vida en el cual se proyecte nuestra fe. O sea, estamos hablando de que la fe, por lo menos en el hombre actual, también no solamente es una cuestión doctrinaria, la fe convence, convence la inteligencia, la razón, el pensamiento lógico. Sí, en ese sentido, pues, como te decía antes, la fe es una experiencia de vida, entonces, lo que nosotros creemos como doctrina, eso yo luego lo tengo que procesar para que se convierta en una fuerza que me mueve a mí a actuar, de tal manera que si yo creo en la vida eterna, pues, no viva yo como si si todo estuviera aquí en este mundo, así como si la felicidad me viniera del dinero, de las cosas materiales, de comer, beber, pasarlo bien, etcétera. Si yo creo en la imagen de Dios que existe en cada persona, pues, entonces, yo respeto a las personas, las valoro, no simplemente como cosas preciosas, sino porque tienen un valor sobrenatural en su interior. Si yo creo en Jesucristo, creo en Jesucristo como hombre y como hijo de Dios, pues, obviamente que mi relación con él es diferente. Si yo creo en la doctrina de Jesús, entonces voy a vivir de acuerdo con esa doctrina, ¿no? No voy a vivir de acuerdo con otro credo y si yo, para mí Jesucristo es el maestro, si para mí Jesucristo es el salvador, si Jesucristo es mi señor, etcétera, se supone que mi vida está programada de acuerdo a esa fe que yo tengo en la persona de Jesús. Aquí surge un punto especial, padre. Cuando existe fe en el ser humano, independientemente a qué religión se pertenezca, claro que en este caso hablamos de la religión cristiana, pero esta fe lo llevará el alma del espíritu humano, lo hará tender al bien, a lo positivo, o puede tener algo que lo desvíe. No, para nosotros es impensable eso. O sea, si hablamos del punto de vista cristiano, obviamente que nuestra fe en Jesucristo nos va a llevar siempre a vivir como Jesucristo vivió, a relacionarnos con Dios y con las personas como Jesucristo lo hizo, a valorar las realidades de este mundo como Jesucristo las valoró. O sea, no puede llevarnos, eso sería una aberración, una contradicción total, ¿no? De que, no, o sea, es impensable, no sé cómo se te ocurre eso. porque es una posibilidad teórica, ¿no? En la mente, pero también la fe es un, vamos a llamarle motor, un motor de la mente y del espíritu, sí, hacia el bien, pero también hacia el desarrollo y la evolución. Hace un rato yo comenté que gracias a la fe, o en base a la fe, el ser humano ha llegado en 10 mil años a lo que es actualmente, pero para esos tuvo que sortear 50 mil vicisitudes y me quedó corto. Sin fe esto hubiera sido posible. Llegar a donde estamos ahora. Bueno, es que la experiencia de la fe es diferente si hablamos de una fe natural o de la fe sobrenatural. El hombre en general tiene una fe, hoy día por ejemplo el llamado humanismo, ¿qué significa? Que el ser humano tiene fe en quién. En el ser humano. En el ser humano. Entonces, esa fe es una como caminar en un callejón sin salida. Porque el ser humano no tiene las respuestas a todos los interrogantes que tiene el ser humano. Eso lo vimos ya en temas anteriores al hablar de esas cosas del espíritu y de la vida del hombre en los documentos de la iglesia. Entonces, si el ser humano en lugar de creer tanto en sí mismo hubiera creído más en Dios, pues seguramente que la historia hubiera tomado otro rumbo distinto del que ha tomado hoy. hubiéramos tenido sin duda los valores positivos y los avances que hemos tenido, pero en cuestión, en lo fundamental de la historia del ser humano que son las relaciones entre personas, entre países, etcétera, pues serían diferentes. Porque, pues ya, como lo vimos, a partir del pecado del ser humano, ¿en qué comienza a creer o qué es lo que significa esa rebeldía o la desobediencia del ser humano hacia Dios? Pues que no cree en Dios. Si la tentación le dice serán como dioses, desobedezcan a Dios y el ser humano lo sigue, pues quiere decir que no cree en Dios. Entonces, la historia, el hombre toma en sus manos su vida y comienza a desligarse de Dios y entonces, pues todo eso es una cadena de barbaridades, de errores, con todos los aciertos que del punto de vista humano haya tenido, pero lo que nos importa aquí es esta experiencia de fe, ciertamente que si la historia de la humanidad es una historia de guerras, de violencia, de muerte, etcétera, pues es precisamente porque Dios, el hombre, se ha apartado de Dios, no ha estado conectado con él, ha querido hacer la vida con su propia capacidad y es por eso que Dios quiere enviarnos a este salvador, maestro, que nos enseña el camino de la vida y pues por eso Jesucristo es el centro de nuestra fe, nos dice el Papa en este documento inspirado en la carta a los hebreos como Jesús es el modelo último de la fe porque nuestra fe comienza con él y se consuma en él, ¿no? es decir, empezamos a creer cuando creemos en Jesucristo, cuando lo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nuestra fe se consuma en él en la medida en que vayamos asumiendo las actitudes de Jesucristo traduciendo en nuestra vida las actitudes de la vida de Jesús. O sea, si su santidad todavía consagra este año para retomar el rumbo de la fe quiere decir que el hombre todavía está en buen momento Órale, pues de reorientar o sea, ha llegado muy lejos tiene mucho pero puede reorientarse por supuesto que sí el Papa nos dice que estamos viviendo una profunda crisis de fe que acepta muchas personas con lo cual nos está diciendo que lo que estamos pasando ahora no es ni el final de una historia de fe ni es una situación pues desesperada trágica y dramática sino que vivimos una etapa en la vida en la cual pues por los factores de la vida social política científica etcétera pues el ser humano está siendo confrontado con su fe de tal manera que yo creo que que se trata de que pasemos de una fe aprendida de memoria a una fe experimentada de una fe que partiendo de esa experiencia podamos dar razón de nuestra fe dice fíjate en este breve voy a leer un breve párrafo del Papa dice mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario religioso ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella hoy no parece que sea así en vastos sectores de la sociedad a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas profunda crisis de fe que afecta a muchas personas entonces es como si estás aprendiendo a nadar y te meto en una piscina de cuatro metros de profundo ¿qué pasa? me voy a hundir ¿por qué te vas a hundir? porque no se nadan bien igual te sostiene el agua de dos metros que la de cuatro pero tus nervios te pones nervioso es lo que les pasa a la gente que no sabe nadar ¿verdad? que se meten al agua y se ponen nerviosos y se hunden ¿verdad? así es se ponen rígidos entonces en ese sentido pues la fe que nosotros tenemos en un tiempo pasado hace 50 años no servía tranquilamente para afrontar cualquier situación hoy día no nos sirve ¿por qué? porque hay un ambiente que no nos ayuda a creer hay un ambiente que nos habla de otros valores y tú tienes que afrontar esas esos valores digamos diferentes o esas opiniones diferentes y eso hace que entremos en una profunda crisis de fe para decir bueno esa fe tuya ¿para qué te sirve? ¿te sirve solamente para ti o te sirve también para tus relaciones sociales para tus relaciones laborales para tus problemas que te confronta la sociedad etcétera muchas cosas antes te hablaban mucho de resignación ¿no? la resignación la santa resignación inclusive y yo digo que ni es santa ni es virtud cristiana la resignación porque uno se resigna ante lo que no puede remediar y ante lo que tiene que aguantar Jesucristo no nos dice que aguantemos la cruz sino que la tomemos toma la cruz y sígueme ¿qué significan las contrariedades de la vida? cualquier cosa que que en cierto modo limita mi vida la mortifica etcétera pues son la cruz que Jesús me dice que yo tome y con esa cruz le siga pero no me dice que la aguantes que te aguantes sino que la tomes o sea que descubras un valor positivo en esa situación entonces el decir que hoy estamos en una crisis profunda de fe pues tiene sentido pero por otra parte es un sentido positivo de tal manera que de esta crisis de esta confrontación de la fe pues podamos tener cristianos católicos más responsables de su fe no sea el cristiano diríamos típico de que cree porque así lo han enseñado sino que cree porque lo vive y esa fe le da la capacidad de enfrentarse a la realidad que le circunda es la fe con el convencimiento si es que de hecho no puede existir una fe que no vaya con el convencimiento o sea si no hay un convencimiento pues quiere decir que no hay una experiencia y esa fe pues te sirve mientras vayas viviendo unas circunstancias favorables pero cuando ya las circunstancias sean desfavorables pues entonces esa fe se tambalea y donde va Vicente donde va la gente entonces como ya los demás no creen pues yo tampoco etcétera pues no no es una fe asumida personal ¿verdad? aquí nos dice la manta esta que tenemos con el logo del año de la fe creo y creemos no solamente creemos sino creo y no solamente creo sino creemos es decir que es una experiencia personal y es al mismo tiempo una experiencia compartida de comunidad porque yo pertenezco a una iglesia la iglesia de jesucristo la iglesia católica en la cual compartimos una fe y nos ayudamos y nos animamos y la celebramos etcétera pero para que haya una comunidad creyente tiene que haber un conjunto de personas que ese conjunto de personas que la que la componen tiene que también tener una experiencia personal de la fe cuando esta todavía no le es tan visible al ser humano valga la expresión que voy a decir la fe es contagiosa se puede contagiar la fe claro claro y de eso pues nos habla mucho el papa por ejemplo al hablarnos de que nuestra fe ha de ser una fe alegre y entusiasta ante una persona alegre y entusiasta tú que que reacción tienes te interesa te provoca la curiosidad dice oye porque estás tan alegre siempre te veo con buena cara nunca te quejas de nada siempre haces las cosas con entusiasmo etcétera pues y ahora tú le empiezas a decir pues es que yo desde que conocí a jesucristo desde que conocí el evangelio desde que vivo en la iglesia católica o en una iglesia cristiana pues yo he descubierto un horizonte a mi vida fíjate dice desde el comienzo de mi ministerio como asesor de pedro he recordado la exigencia de redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con cristo entonces ese encuentro con jesucristo que es el punto de partida de la fe este punto también es muy interesante pues que cada cristiano para poder decir que yo creo yo creo recuerda lo que dice el libro de Job acaba el libro de Job diciendo Job se dirige a Dios y decía antes creía por lo que me habían dicho de ti ahora creo por lo que yo he experimentado entonces esto es muy importante que cada cristiano tenga esta experiencia del encuentro personal con jesucristo del encuentro personal con dios de tal manera que dios no sea un ser supremo que anda por allá por los aires quien sabe dónde ni jesucristo sea un gran un super estar sobre una estrella que que vivió aquí unos años con nosotros y que pena que no estuviéramos con él verdad pero lo admiramos y su doctrina que nos dejó pues está muy bien tiene que haber un encuentro personal con jesucristo a través de la evangelización a través del conocimiento del evangelio él nos predica pues la la buena nueva del evangelio y cuando yo la acepto yo acepto a jesús como mi maestro mi señor mi salvador que me ilumina en el camino de la vida y entonces yo lo acepto a él y a través de ese de todo eso se da ese encuentro que ya me me cualifica me distingue me condiciona me distingue en mi vida de creyente ya no soy un simple creyente soy un creyente cristiano en un mundo donde actualmente hay una cantidad de valores que son los que más adopta esta sociedad los valores del materialismo ese tipo de cuestiones la fe como enfrenta esta circunstancia porque también si el hombre se va en esos valores se enajena y oscurece su fe bueno pues obviamente que así como existe un materialismo existe un cristianismo así como hay un secularismo también hay un espiritualismo entonces obviamente que nosotros tenemos tenemos unas actitudes tenemos unos valores que pueden enfrentar todas esas corrientes que van caracterizando la vida social humana de nuestros días entonces todo depende de que yo tenga bien claro primeramente los principios y que luego esos principios yo los he hecho vida en mí y ya después yo voy desarrollando mi vida a través de de los valores cristianos por ejemplo el papa nos dice al inicio de la de la carta como lo lo primero y característico de nuestra experiencia cristiana es la comunión con Dios dice la fe introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia entonces estos son dos puntos importantes de nuestra experiencia de fe con los cuales podemos hacer frente a todos esos ismos o todas esas corrientes o todas esas ideas que hoy se manejan en nuestra sociedad primeramente yo tengo esa experiencia de comunión con Dios ya no es solamente creer que Dios existe y que Dios está allá en el cielo que yo estoy aquí en la tierra sino que es una relación que se establece entre Dios y yo ya no estoy solo en mi vida sino que que Cristo que Dios está como él lo ha dicho es parte de mi de mi vida es parte de mi existencia lo siento presente en mi en mi vida de cada día y luego para fortalecer esta experiencia pues viene la iglesia yo entro a participar a ser miembro de la iglesia en este caso de la iglesia católica que me va a dar a mí las oportunidades de de que esa fe crezca ves por ejemplo nos dice aquí el papa que la fe la profesamos pero además la celebramos la vivimos y la rezamos entonces son distintas distintas etapas y distintas experiencias de de la fe de tal manera que podamos estar preparados para cualquier emergencia que nos presente el mundo con todas las teorías yo a mí no a mí no me da ningún ningún miedo ninguna de estas cosas que si materialismo secularismo humanismo pues que cree el que crea que crea lo que quiera si eso le ayuda a ser buena persona bien si no le ayuda a ser mejor persona y saber vivir en sociedad de una manera positiva pues ya le llegará el tiempo en que se dé cuenta de que eso no funciona bueno con los materialistas y no voy a a decir de qué corrientes lo que llama la atención con respecto a la fe es que tienen fe de que no tienen fe es curioso pero bueno padre que objetivo que persigue la fe en nuestro tiempo en el espíritu del ser humano del siglo XXI pues lo que persigue bueno primeramente la la fe en general podríamos decir que lo que persigue es dar al ser humano unos valores que guíen su vida de tal manera que su vida sea ese proyecto que Dios quiere para él si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza Dios ha tenido un plan para nosotros que ha sido compartir con nosotros su vida entonces por eso nos dice el Papa que el objetivo primario de nuestra fe es vivir en esta comunión con Dios en esta comunión con Dios que se puede tener de muy distintas maneras no es la única manera el ser cristiano o ser católico sino que es vivir en esa comunión de que yo sepa ordenar mi vida con todo lo que Dios me ha dado para que para satisfacer mis necesidades de felicidad y junto con las mías de los que Dios ha puesto en mi vida en el camino de mi vida en mi familia en mi sociedad en la iglesia que construyamos ese ambiente donde todos estemos a gusto y podamos convivir igual hombres con mujeres los de izquierda con los de derecha los musulmanes con los cristianos los que no creen con los que si creen etcétera vivir esa fraternidad de hecho nos dice pues también la palabra de Dios como Jesucristo viene a este mundo el evangelio de San Juan cita esta frase de en el juicio de Jesús de que Jesús venía a reunir a los hijos dispersos de la humanidad los hijos de Dios dispersos en la humanidad entonces eso es lo fundamental para lo que que es lo que necesitamos hoy precisamente en el mundo unidad colaboración y también que todos los conflictos que hay en el mundo entre países entre grupos sociales que pena que vergüenza pues eso es lo que el cristianismo tendría que comenzar a hacer trabajar en esas causas de promover la unidad de promover la paz la comunión entre los seres humanos que es fruto claro está de la comunión con Dios cuando yo tengo comunión con Dios y voy asumiendo en mi vida esos valores que Dios tiene para nosotros de que vivamos de esta manera que he descrito pues entonces ya se nos va a hacer mucho más fácil el promover el promover la unidad de hecho en este mes próximo de enero y quizá bueno algo ya hablamos anteriormente de eso pues vamos a celebrar el octavario de oración por la unión de los cristianos es que si los que creemos en un mismo Dios en un mismo Jesucristo no estamos unidos que podemos esperar de los que tienen otra fe o de los que tienen otros valores humanos pues de ahí vienen todas estas confrontaciones toda esta violencia toda esta dificultad para vivir como seres humanos fraternalmente esta condición la vamos a platicar en unos cuantos segundos pues padre hacemos un corte y revisamos bueno una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks Transforma tu mente Hola soy Juan Carlos Murphy y te invito a que me sigas cada sábado en punto de las 12 del día a la entrevista con Murphy en donde hablaremos de los mejores temas sociales culturales espirituales de espectáculos deportivos tendremos a personalidades expertas en el tema recuerda cada sábado en punto de las 12 del día por Planeta 2013 www.planeta2013.tv te espero Planeta2013.tv web donde buscamos ampliar tu conciencia planetaria en punto de las 12 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿O no es todo lo verdaderamente tomado en cuenta? Evoluciona el espíritu, le cuesta, se pierde, ¿qué le pasa? Bueno, quizá podemos recordar la historia del gran, el que llamamos padre de la fe en la tradición judio-cristiana, que es Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, según el capítulo 11-12 del Génesis, pues nos dice que Abraham vivía una vida, pues, nómada, de pastor, pero, pues se supone que no era muy feliz, porque no tenía ni tierra ni descendencia, no tenían hijos. Entonces, bueno, Dios le llama que salga de su tierra y que vaya a la tierra que él le va a mostrar, que es la tierra prometida, de Canaán, y que vaya allá. Y, pues, es muy interesante la historia, en todos estos capítulos del 12 al 22 del Génesis, cómo se va desarrollando la vida de Abraham, de tal manera que, pues, él cuando obedece este llamado de Dios, pues, obviamente que es por un interés. Entonces, él quiere tener una descendencia, ¿a quién va a dejar sus ganados? Sus tierras, no, porque no las tiene. Pero si además le promete una tierra, pues, doble ganancia, ¿no? Entonces, y, pues, entonces, según la historia, con los números bíblicos que se manejan, Abraham tenía 75 años. Sara, pues, también ya era mayor, podría tener 70 o 60 y tantos. Entonces, pues, como que a Abraham no se le hace fácil el entender cómo Dios le va a dar todo eso, porque al poco tiempo de llegar a la tierra de Canaán, ¿qué crees que pasó? ¿Te acuerdas? No, no recuerdo. Una hambre, una sequía horrible. Entonces, imagínate, que te prometen una tierra donde tú puedas ser rico, llegas y una sequía, y entonces, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Me está cotorreando Dios o qué pasa? Pues, obviamente que fue una prueba muy seria. Igual pasa con la edad de Abraham, oye, ¿cómo voy a tener un hijo a mi venerable? Pues sí, igual. Y entonces, ¿qué pasa? Abraham, por su cuenta, agarra y se va a Egipto, y ahí entra en otros problemas, etcétera, que no lo vamos a describir detalladamente, hasta que tienen que salir por pies de Egipto y volverse a su tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, es que Dios no les había dicho que se fueran, les había dicho que esa era la tierra prometida, que manaría leche y miel, y ellos a la primera de cambio, agarra y toman la vida en sus manos, comienzan a hacer su propia historia. Quiere decir, no creen en Dios, y entonces, pues, es la primera, ¿cómo decir?, la primera caída del camino, ¿no? Y ya, vuelven, y se va sucediendo la historia, pues, con problemas, va pasando el tiempo, y Abraham, pues, se pone nervioso, señor, pero dijiste que me ibas a dar una descendencia, mi mujer cada día es mayor, y yo también, ¿y cómo vamos a...? ¿No? Y pasa así, 25 años, para cuando se va a cumplir la promesa, ¿no? Entonces, obviamente, que a través de esos 25 años, eso es lo que llamamos el Papa, un camino y una historia de fe, que va teniendo, Abraham, distintas experiencias, en las cuales va sintiendo como Dios le va enseñando a creer, a fiarse de él, porque él intenta tener ese hijo con una esclava, que se llama agarra, ¿verdad?, y tiene a Ismael, y Dios le dice que no, Abraham, que no es eso, que el hijo que yo te voy a dar va a ser hijo de Sara. Ay, señor, pero sí, no, pues, ya me llamé, basta con este hijo de agarra, ¿para qué? No te molestes en más, ¿verdad? Quiere hacer las cosas a su manera, no, 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 no se le hace fácil creer en un Dios que le propone un programa de vida tan fuera de lo común, de lo normal, y ya, pues, los conflictos que pasan luego, que tiene que despachar a la esclava con su hijo Ismael, con mucho dolor de su corazón, y ya por fin, pues, a los 25 años de esa promesa, nace Isaac, ¿verdad? Pues, todo felicidad, ya por fin, ay, señor, qué, bueno, y, pero después resulta que cuando el niño ya tenía 12 o 13 años, que le va diciendo Dios, ahora vete a tal monte y sacrificame a tu hijo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice Abraham? No dice ni pío, no dice ni pío, agarra, el burro, dice, con la leña y con su hijo, y se van al monte, el hijo le pregunta, a ver, ¿qué? Pues, ¿qué sacrificio van a hacer? Si no llevan más que leña, y Abraham le dice, no te preocupes hijo, allá Dios proveerá en el monte, pero, pues, Abraham con el corazón compungidísimo y sufriendo lo indecible, porque iba a sacrificar a ese hijo, que además de hijo único, que dice, porque en las palabras de la Biblia dice, toma a tu hijo Isaac, al que amas, a tu único hijo, al que amas, y sacrificamelo, y entonces, pues, imagínate cómo se iba a sentir, y Abraham se va, se va al monte, y cuando el hijo le pregunta, y don, pues, no, no te preocupes hijo, ya Dios proveerá, ¿verdad? Hasta que ya llega el momento en el que, pues, cuando va a sacrificarlo, pues, Dios, el ángel del Señor, le dice, párale, párale ya, 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 ya vi que crece en mí, ¿verdad? Ya, entonces, esa es la experiencia de un hombre de fe, ¿por qué? Porque había tenido una historia de 25 años, en los cuales había visto cómo Dios había ido como remando contra corriente, cada vez se ponían las cosas más difíciles, pero llega el momento en que tiene que cumplir su palabra y la cumple, ¿no? Entonces, dice, si Dios cumplió su palabra, a pesar de que yo no lo veía nada claro, pues, ahora me dice que yo sacrifique a su hijo, él sabrá, no sé, qué planes tiene este Dios, pero, pues, él cumplía y así le pasó. En este caso, como en muchos que hemos visto en la historia, ¿la fe forja un carácter? Claro, por supuesto, que forja un carácter, porque precisamente eso nos habla también el Papa, al final de, en los últimos números de la carta nos habla de los modelos de la fe, ¿no? Que ya nos hablaba la carta a los hebreos, ¿no? De cómo, pues, había una nube de testigos, habla la carta a los hebreos. Una nube de testigos, obviamente habla del Antiguo Testamento, particularmente, pero para aterrizar en Jesucristo. Aquí el Papa nos comienza a hablar de Jesucristo como el primero, que comienza, pues, obviamente, para nosotros la historia comienza con Jesucristo, luego sigue con María, que también se la llama madre de los creyentes, siguen los apóstoles, con los primitivos, los cristianos de la primitiva iglesia, que eran admiración, como dicen los hechos de los apóstoles, admiración del imperio romano, los mártires, imagínate si, que forja caracteres, ¿no? La fe para el que el martirio, pues, era, como se decía en aquel tiempo, era semilla de cristianos. Luego vienen, pues, todos los miles y miles de hombres y mujeres que han vivido la vida consagrada, los que llamamos religiosos, fundadores de órdenes y congregaciones, gente admirable, como San Francisco de Asís, y luego, pues, tantos hombres que hemos conocido, también dice, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, y que son admirables, que los hemos conocido, muchos de ellos nosotros mismos, que no han sido declarados santos, pero que han dejado una vida ejemplar, ¿verdad? Y todavía lo vemos en muchas familias, cuando mueren su abuelito, su papá, etcétera, y, pues, cuentan las cosas que ellos les decían y los ejemplos que les daban, etcétera. O sea, ciertamente que la fe forja caracteres decisivamente, ¿no? O sea, porque Francisco no sería Francisco de Asís si no hubiera sido porque encontró a Jesucristo, se encontró con Jesucristo, Teresa de Calcuta no sería lo que es si no hubiera sido por su fe en Jesucristo y su fe en la iglesia, Teresa de Jesús, etcétera, tantos, San Felipe de Jesús, San Ignacio de Loyola, tantos hombres admirables por la doctrina y por su vida, decisivamente ha sido su fe, los que los ha caracterizado y condicionado. Pero también la fe ha permitido que el ser humano enfrente, ya tal vez no en una postura tan excepcional como estas personas, pero sí ir enfrentando particularmente todas las vicisitudes que le han sucedido, pues, en muchos años, por lo menos en los últimos diez mil años, y que es una fe. Y qué características, qué peculiaridades debemos esperar, cómo ver y diferenciar en cada ser humano que tiene una personalidad muy distinta esas características de la fe, cómo entenderlas. Ya hemos mencionado hace un ratito, ¿no?, que nos decía el Papa, que la fe tiene que ser alegre y entusiasta. Si tú vas a hacer propaganda de algo, pues, se tiene que sentir en el modo como hablas, ¿no?, en el modo como tú compartes la riqueza de ese producto que estás tratando de vender. Entonces, hoy en día, particularmente, la sociedad no es feliz. ¿Por qué hay tanta pachanga, tanta fiesta? Para apuntarla. El hombre necesita, necesita eso, necesita pasar sus ratos que le distraigan de sus problemas, de sus preocupaciones. Es una fe artificial, perdón, una alegría artificial. Entonces, la alegría, la verdadera alegría, nace de adentro, no viene de fuera. Y entonces, cuando una persona es feliz, es como si tú, pues, en tu familia eres feliz, pues, ¿con quién vas a ir? Ay, ¿con quién vas a celebrar tu Navidad? Pues, con tu familia. Ay, pues, fíjate que hay una fiesta en Tásito, no, déjame, necesito de esa fiesta. Esa gente, será para los aburridos, para los que no tienen con quién compartir la Navidad. Pero si tú tienes tu vida, pues, no necesitas que alguien te alegre. No es paradójico, el vacío existencial en un ser humano lo puede o lo llena algo que viene de él mismo. Claro. Esa es una paradoja muy interesante, ¿no? Pues, sí. Increíble. Claro, cuando el ser humano pierde sentido del valor que él tiene, pues, entonces, pues, no encuentra el tesoro que tiene y busca afuera de sí mismo. Así es. Padre, este, para no perder la costumbre, se nos ha venido el tiempo encima, pero antes de irnos, bueno, este, como dije, es nuestro último programa del año. ¿Algo en especial para el próximo 2013? Pues, bueno, tendremos todo el año para hablar de eso, pero para comenzar sería que cada uno de nosotros se preguntara al acabar en qué he creído durante este año y cómo me ha servido para vivir feliz. ¿Y en qué voy a basar yo el futuro de este año para que sea una vida que realmente me satisfaga y llene mi corazón? ¿En qué voy a creer? ¿Cuáles van a ser los valores que van a guiar mi vida en este año nuevo? Muy bien, Padre, pues, en nombre de todos los que hacemos este programa, pues, del Padre, de nuestro staff técnico, del servidor, les deseamos que el próximo año lo inicien con una reflexión tan profunda y que sea verdaderamente optimista y que sean un año muy feliz para todos. Muchísimas gracias, Padre, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Y feliz año. Y feliz año a todos.